La diputada federal Monserrat Arcos Velázquez benefició 40 personas con la entrega de aparatos ortopédicos y funcionales para personas discapacitadas. Recibieron desde un bastón, muletas, andaderas y una silla de ruedas. Esto gracias a que se realizaron sus peticiones ante la oficina de gestores de la legisladora y fue por el apoyo del DIF nacional a través de su directora Laura Barrera que se pudo gestionar estos aparatos que utilizarán quienes lo recibieron y mejorará su calidad de vida. Vamos a entregar sillas de ruedas, vamos a entregar bastones, vamos a entregar andaderas y estamos muy contentos porque pudimos realizar un evento en donde están aquí los beneficiarios y sus familias a quienes ayudamos también a poderse trasladar hasta este lugar con la finalidad de que podamos entregarles un apoyo que nosotros hemos gestionado ante el sistema DIF nacional y como ustedes saben hemos hecho mucho hincapié que tenemos una unidad móvil que se dirige incluso hasta los domicilios de las personas con discapacidad para hacer el trámite, pues yo les agradezco mucho que a través de los medios de comunicación de ustedes que nos echen la mano mucha gente se ha enterado de esto y hoy vamos a entregar en total más de 100 aparatos de esta índole que les especifique y bueno pues creemos que podemos seguir coayugando con la gente que más lo necesita que en este caso pues la gente con discapacidad. Dijo que es importante pavimentar calles, mantener las banquetas en óptimas condiciones, pero también el coadyuvar a la sociedad con este tipo de aparatos para que su vida sea más fácil. A un legislador le llena de satisfacción sabe que está trabajando en favor de la ciudadanía. De hecho estamos haciendo una gestión ahorita con la beneficencia pública para ir por 200 sillas de ruedas más, sobre todo las que son PCI, que son para gente que tiene una discapacidad también cerebral y hemos entregado de estas a niños de escasos recursos y bueno este tipo de implementos tienen costos hasta de 30 mil pesos y el poder hacer la gestión nos da mucha satisfacción de que podemos pues aligerar la carga dentro de lo que cabe en estas familias. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.